En especial a todos ustedes, soy el padre Julio Rafael Herrera Mendoza de la diócesis de Cincelejo, director de obras misionales de la diócesis y coordinador regional del Caribe. Estamos acá en Bogotá en la reunión preparatoria de los congresos de infancia misionera el próximo año en Palmira Bahía y también el congreso misionero que será en Pereira. Los motivamos para que vivamos esta experiencia de misión y pues también que adentremos y nos motivemos todos para vivir y concluir el mes misionero extraordinario, el año extraordinario de las misiones. Muchas gracias.